Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Huawei 8X Max. Para eso, abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y pasamos a filtro. Después de eso, pulsamos aquí arriba a la derecha el ícono de ajustes y de la lista seleccionamos lista negra. Así podemos acceder a la lista negra de nuestro dispositivo y más abajo podemos aquí añadir un número manualmente, según prefijo, desde contactos, etc. Vamos a hacerlo manualmente. Bueno, nos sugiere descargar el teclado español, no es necesario. Introducimos un número, pulsamos aceptar y ya está, como ves, el número ya está bloqueado y figura nuestra lista negra. Si quieres desbloquearlo, simplemente lo mantenemos pulsado para marcarlo y después de eso pulsamos esta opción, eliminar, confirmamos y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.